Hola gente como les va, les saluda Ryu y bueno hoy les traigo un video de como solucionar el problema con los servidores zombies que en algunas ocasiones intentan abrir un servidor zombie y pasa que el zombie aparece sin cráneo asesino por equipos algo así como esto, aparece acá el cráneo del suelo, según lo agarro pero pues no aparece en la mano del zombie y bueno solucionar esto es fácil, hay dos maneras pero pues una a veces funciona y otra no bueno pues les voy a mostrar la forma que yo uso para que el zombie tenga el cráneo lo que vamos a hacer, bueno vamos a cerrar este servidor dedicado lo que vamos a hacer es ir a documentos, mygames, gelos de, zap, vamos a abrir el event bueno este error de que el zombie aparezca sin cráneo se debe a que este evento ha cambiado no sé que es lo que le pasó pero cambió y afecta lo que vamos a hacer es buscar esta línea y pues si quieren la pueden eliminar o le agregan algo al principio así, la cosa es que ese evento no lo lea el servidor al momento de iniciar lo guardamos, ahora vamos a abrir el init y vamos a pegar esto bueno les voy a explicar, lo que estamos haciendo aquí es desactivar todas las armas para el zombie aquí el primero pues desactiva el cráneo para el humano porque pues es muy molesto que el humano también pueda agarrar el cráneo y bueno aquí pues desactivamos lo que es el lanzamocos aquí lo tengo puesto que lo desactive para los dos equipos o sea para el zombie y para los humanos pues si quieren activarlo para los humanos eliminan este, el que termina con uno ya que el uno es para rojos y el dos para azules esto es lo que tiene que hacer, pegamos todo esto, lo cerramos y guardamos ahora si vamos a iniciar nuestro servidor dedicado, vamos a abrirlo asesino por equipos ya está como pueden ver el zombie ya aparece con este, el cráneo en sus manos vamos a soltarlo y lo volvemos a agarrar como pueden ver no podemos agarrar las granadas no podemos agarrar el sniper ni ninguna otra arma nada y pues fue muy fácil solucionar esto y espero que les haya servido y cualquier duda, comentario pues ahí lo dejan acá abajo si tienen algún otro problema pues igual me avisan para ver si puedo ayudarlos y bueno, hasta la próxima